¡Santo que estás no cañito, botar castañas al baño! Yo no más botes pequeñitas, no más botes pequeñitas, las pequeñas no me baixo. ¡Ay, la, 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 la... Piña María no peto, cuatro castañas asadas, veo un gato amarelo, veo un gato amarelo y la arpoña palparada. ¡Ay, la, 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 la... Para comer estas tañas, seré y tiñas al castillo, baño monte no te perdas, baño monte no te quedas, lo que gustas son o gritos. ¡Ay, la, 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 la... Sopró ventona de besa, vente conmigo, není, ya se castañas apañares, se castañas apañares, yo apesta cantaría. ¡Ay, la, 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 Gracias por ver el video.